Estamos inmediatamente con información local y es que agentes de policía de Collier arrestaron a un niño de 11 años de edad, acusado de haber llamado al 911 con un falso reporte. Allí lo tienen en pantalla. El menor se encuentra en una cárcel en la ciudad de Naples luego de haber creado una falsa alarma sobre un supuesto tiroteo en una escuela del mes pasado. El pasado 23 de septiembre, esta escuela media, Pine Ridge, fue cerrada debido a la llamada del menor. Un juez determinará si el acusado recibirá la notificación de ir a la corte en su casa o en la celda donde se encuentra detenido.